Buenas tardes. Esta es mi presentación llamada Working from home for a US Company, how I did it. Mi nombre es Dulce Regina Saavedra y soy web developer. Un poco sobre mí. Mi nombre es Dulce Regina Saavedra, tengo 23 años, soy estudiante de último semestre de ingeniería de software en la UB, soy web developer de manera remota y tengo tres mascotas. ¿Qué necesite para tener un trabajo remoto? Antes que nada es muy mínimo lo que se requiere para tener un trabajo remoto. En mi caso, como fueron trabajos para una empresa americana, principalmente el dominio del idioma. En segundo lugar, una conexión estable a internet y por último un dispositivo que sería una computadora. Eso es todo. Como verán, en cuanto a requerimientos no es mucho, simplemente es cosas que la mayoría de nosotros tenemos actualmente en casa. Ahora, no fue fácil llegar al punto de tener un trabajo para una empresa americana, no fue un día para otro. Comencé de un largo proceso desde que estaba yo en la mitad de mis estudios universitarios. Comencé a trabajar. Desde ese momento decidí comenzar a trabajar. Pero a raíz de la pandemia, hace dos años ya, fue que decidí buscar más oportunidades. Y me di cuenta que existían estas oportunidades de trabajar desde mi propia casa. Lo cual es el trabajo remoto que desde la pandemia han crecido muchísimo estas oportunidades. Una de las recomendaciones que he aprendido de las entrevistas que he tenido para las empresas americanas son las siguientes. La primera, y que sería la gran recomendación para todo este proceso, es la confianza. Obviamente serán entrevistas en inglés, pero hay que tener la confianza. No tener pena de contestar las preguntas, de hablar el idioma. Si tienes la preparación, no hay por qué tener ninguna vergüenza. Preparación previa. Obviamente tienes que saber qué les podrías decir. Saber qué dirás de ti. A mí, en la mayoría de los casos, la primera pregunta es, cuéntanos de ti. Cuéntanos qué has hecho. Entonces mi recomendación sería, piensa qué podrías responder. ¿Qué quieres decir de ti? ¿Qué quieres comentar acerca de tu trayectoria? Como tercer tip, un currículum creativo y llamativo. Y sobre todo, conciso. Aquí pueden ver en la diapositiva, comparto una pequeña captura de lo que es mi currículum actual. Primero que nada, tus datos de contacto. Lo más importante, tu foto, tu nombre. Y a mí lo que me ha funcionado mucho es poner, ¿qué me especializo? ¿Cuáles son mis habilidades en las que me destaco? ¿Para qué? Para que así las empresas puedan ver si las habilidades que buscan para cubrir un puesto encajan con las habilidades que yo cuento. Entonces, ese es un punto muy importante destacar. Posteriormente, experiencias laborales. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Y por último, la experiencia educativa que, honestamente, es la parte que menos atención le prestan las empresas. Ya que les importa más lo que sabes y lo que has hecho que donde estudiaste. Y un punto muy importante para una empresa americana es tener preguntas para el entrevistador. Esto me lo recomendaron a mí antes de mi primera entrevista. Y les es muy importante. ¿Cómo puedes obtener preguntas? Visita su sitio web, revisa la vacante, revisa todo lo que pueda sobre la empresa y obtén preguntas. En mi caso, que trabajo como web developer, reviso. ¿Qué es lo que ofrecen en cuanto a servicios web la empresa? ¿Cuentan con paquetes? ¿Qué servicios? ¿Cuáles son sus costos? Y a partir de ahí obtengo mis preguntas. Es decir, ¿en qué parte de su proceso yo estaré participando? ¿Cuáles serán los mayores retos? ¿Qué es lo más importante para ustedes que haga yo en cuanto al trabajo? ¿Cuál va a ser para ustedes el aspecto más importante? Entre otras, lo importante aquí es que vean que tienes tu interés en su compañía. Es muy importante las preguntas. ¿Cuál es el secreto para obtener estos trabajos? ¿Cuál es la clave? No lo hay, pero sí les puedo compartir qué es lo que me ha funcionado a mí. Una, la experiencia. Como les comentaba, yo comencé a trabajar cuando estaba a la mitad de la carrera, entre el segundo y el tercer semestre. Comencé a trabajar en una agencia local aquí en mi ciudad, una agencia de desarrollo web, algo aquí presencial. Y era bastante complicado en algunas ocasiones porque tenía que combinar los semestres más complicados de la carrera junto con una responsabilidad laboral. Y muchas veces estuve cerca de decir, ya no, esto es demasiado, hasta que me di cuenta, gracias a un consejo, que iba a valer la pena. Que en ese momento parecía ser pesado, que en ese momento parecía ser demasiado, pero que iba a valer la pena. Estuve tres años trabajando para esa agencia antes de comenzar la pandemia. Y fue esa experiencia la que me ayudó a destacar en las entrevistas para los trabajos remotos. Conocimientos. Este es el punto más, más importante que me ha tocado a mí para las vacantes que he conseguido para una empresa americana. Más allá de dónde estudiaste, más allá de cualquier cosa es, ¿qué sabes hacer? En la mayoría de casos me ha tocado que te piden un examen técnico. En mi caso, un desarrollo de una página web. Porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que sabes? Y si eres capaz de demostrarlo en un periodo corto de tiempo. Y lo más importante para obtener una oportunidad, si es la confianza. Es leer una vacante y no pensar, tal vez no sea para mí, tal vez buscan a alguien con más experiencia, tal vez buscan a alguien con más preparación. No, si la descripción coincide con las cosas que tú sabes hacer, con las cosas que tú has trabajado, inténtalo. Ese ha sido, creo, la clave que me ha ayudado a mí en estos años a seguir buscando oportunidades, a seguirlas consiguiendo. Porque por mucho que veas que en la vacante suene como algo demasiado profesional, por así decirlo. No hay ningún motivo por el cual no se pueda conseguir. Nuevamente, si es algo que conoces y es algo que sabes, aviéntate, no se pierde nada. Y por último, antes de despedirme. De verdad, consideren estas oportunidades. La facilidad de tiempo, la facilidad de estar en tu propia casa. La facilidad incluso de no cerrarte a una sola oportunidad laboral. Gracias a la distribución del tiempo que nos ofrece el trabajo remoto, es posible tener un trabajo fijo y otros dos como freelancer. Es posible con organización, obviamente, y mucha, mucha responsabilidad. Es posible tenerlos, es posible conseguirlos. Y claro, el crecimiento que se obtiene trabajando de manera remota para empresas de otro país es mucho. El valor que da y las enseñanzas que deja, en verdad que son muchas y de verdad les recomendaría intentarlo. En verdad, les ayudaría mucho a aprender cómo trabaja una empresa de otro país. Hay muchísimas diferencias. Hay cosas que aquí en México tal vez no se acostumbren. Y es una gran oportunidad de crecimiento, es una gran oportunidad de estar en casa, pero el estar en casa no significa no estar creciendo profesionalmente. Muchas gracias y si tienen cualquier pregunta, me lo pueden comentar. Igual dejo mis redes.